En el año 1968, dos simples empleados del casino de Mendoza tuvieron contacto con cinco seres extraterrestres y con un plato volador y ahora está dentro de la ciudad de Mendoza y acá había un jefe de policía, que no lo voy a nombrar, que prohibió hablar de los ovnis y que prácticamente a veces hasta los torturó a estos chicos para que no dijeran que habían visto un ovni. La Universidad de Cuyo en aquel momento me había contratado para hacer una charla y el rector de la Universidad de Cuyo tuve que mandarme una carta y me dijo, perdóneme Fabio, pero no podemos hacer la charla porque acá está prohibido hablar de los ovnis. Yo cuando a mí me tocan, yo empiezo a hablar. Le llevé la puerta a Pipo Mancera y vimos cómo se produjo un hecho científico. Se iba borrando sábado a sábado como una vieja fotografía y después con el ingeniero Núñez de la Comisión de Energía Atómica vimos cómo eso, marcado en la puerta, que eran unos jeroglíficos que estudió el doctor Amado Balandras, grafología y estaba escrito en hebreo antiguo, en siriaco antiguo, decía, busquen la paz, no la violencia y la agresión. tocábamos con el ingeniero Núñez de la Comisión Nacional de Energía Atómica y no había relieve. Y yo defendí tanto el caso Pechinete Villegas en 1968.